Pues aquí estamos con el compa Jesús Chaparro, ¿cómo andamos hoy? Qué rollo, pleba, no, pues agradecido carnal por la invitación que nos dieron para acá, para Phoenix, Arizona y aquí andamos, para hacernos platicar. Eh, no, sí, sí, qué bueno, qué bueno, muchas gracias, muchas gracias desde Tucson Desde Tucson, de ahí venimos ahorita especialmente para para hacer el podcast ahí con ustedes y comer unos tacos ahí con mi compa Cali Kelly Tacos, en el west side, Phoenix y como ha estado? Fue muy bien, pues trabajando en la música ya sabes lo que me gusta hacer y pues echando para adelante todo eso, grabé tres videos ayer en Tucson con mi compa Cali, o sea, fue para para Tucson y grabamos los últimos tres videos que nos pidió la compañía, entonces ya lo vamos a entregar y para empezar a hacer el otro disco ya y los videos que grabaron eran, ¿de cuáles canciones son? Fue el de Fino de Abolengo Eh, El Tiempo Ok Y me enviciaste que esas tres rolas las pueden checar en mi mi álbum Ya está disponible en Spotify en todas las plataformas digitales está en YouTube también Sí, porque se salió en septiembre, ¿verdad? Sí, bueno, en septiembre salió el álbum El álbum Sí, veanlo, es en todas las plataformas digitales Spotify, Apple Music Spotify, iTunes, Tidal ¿Cómo se llama el otro? El otro Amazon también está Amazon, sí, 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 Amazon hay otro, pero no puedo pensar de eso ahora mismo donde es como una radio Aquí tengo todo, mira Aquí tengo todas las Tengo una cuando se va para para todas las plataformas Ahí está, vean Oh, Pandora Deezer, Audio Mac Sí, todos están ahí Y la una cosa que he notic es que eres bilingüe así que hablas buen inglés Sí, de todo, carnal Y también inglés Entonces acaba Sí, pues desde morro y viendo Tucson y yendo para Nogales siempre logré dominar los dos idiomas Pero estoy más a gusto pues en El español Al contrario con nosotros Pero les entiendo si quieren hablar también inglés lo van a entender Sí, no, no Lo hablamos sin acento y todo pero a veces se nos atreban Bueno, yo hablo por mí se me atreban las palabras a veces y no sé estoy traduciéndolas en mi cabeza y a veces no salen no son las palabras No, sí, sí Pero entonces Estamos aquí para aprenderlo Entonces usted nació en Nogales Nació en Tucson, Arizona, carnal Ok En Tucson, Arizona pero todo el tiempo como le digo siempre estaba yendo y viniendo de Tucson De Tucson, Nogales También aquí en Phoenix desde morrito tengo familia aquí también También en la Finiquera También aquí en la Finiquera fue mi primer Labelio también que firmé aquí en el 2011 En 2010 En 2010 Sí, porque estaba estaba escuchando una música pues que tiene y vi que pues creo que los primeros videos que subiste a YouTube eran como en en 2011 Sí, fue cuando fue cuando hicimos el dueto yo y Adrián, mi hermano y nos llamamos Chapano y sacamos lo mejor de los dos mundos que uno de los hijos que salió más bien en las redes sociales en aquel entonces Pues en YouTube porque no había redes sociales más está el Facebook y el Zoom el MySpace Oh shit, MySpace Sí, me tocó esa madre pues tengo 33 años o sea no estoy tan morrito pero tampoco tan viejo Ahí no la llevamos Sí, los acabo de cumplir los 33 el primero de noviembre Ok La de Cristo Ah, apenas, apenas Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Sí Agradecido la neta ¿Y cómo se la pasó en su cumpleaños? ¿Qué hizo? Fíjate que fui a comer y ya me festejé así con la pisteada con mis primos el sábado La pasemos así con los primos que tengo en Tucson Y ahí fue cuando festejé Pero no fue nada así como ni de fiesta todavía no Está bien, no Todo enfocado en este peo pues en sacar adelante lo de la música primero y ya después vendrán otros tiempos Sí Fierro Está bien Y las canciones que sacas pues y todo eso ¿Tú las escribes todas? Aneto Todas las que están ahí en el fin oblengo yo las escribí todas Todas Y hace dos otros compositoras también pero pues ahorita como no ha salido nadie que quiere trabajar conmigo todavía pues así en ese nivel o sea no La escribí todas yo Y ese también el disco que viene también que se llama Leyenda ya tengo el nombre también creo que tengo como dos hay que escribir con alguien más Ok Y como miren en ese álbum que se se soltó en el este pasado septiembre son 13 canciones pero fueron más de 13 canciones que tenías escritas a un punto y luego dijiste No, sí fueron como unas 20 y ya de ahí pues me puse en la mesa con mi equipo y ya escogimos todas las se te hace eso difícil a veces Sí verdaderamente que sí Hasta ahorita mira les puedo enseñar las que tengo aquí en el álbum de Leyenda que quiero grabar también y ahí están como las las 13 y están como otras 5 por si por si quiero que me y luego siguen saliendo esa madre bien difícil la neta porque le vas agarrando amor pues a las canciones y vas escribiendo así todo Pero de una de algo que estamos hablando es como el sonido que se está escuchando ahorita tú Claro si está A ver para el para el para el de Leyenda que se llama ahí está No, ya marcan Son varias No, pues que trabajamos macizo pues para para que no falten los temas Y eso de como se te hace tú dirías que porque en mi opinión a veces como hay últimamente he visto unos artistas que sueltan sus álbums y son como 20 o 30 canciones y yo personalmente I get turned off No, pues yo puedo hacer eso también pero es como yo que te saturas mucho y es mejor ser más conciso con la rola cuando estamos acá para mostrarle a la gente lo que traes y eso y luego sacarlos como single los otros que tengan que sacar como para para hacer los adultos con alguien más o menos así trabajo yo Sí Ok Pues si yo creo que también se se miraría mejor o se escucharía mejor como soltar un single cada 2-3 meses y ya probablemente sueltas 2 o 3 singles leading up to the album Yeah Pues a menos que seas bien famoso wey acá como KC Drake y todo ese rato ya que suelta como algunos algunos de 22 canciones y toda esa madre pero a todos el rap y todo eso fue worth the wait I haven't I haven't I haven't checked this music out in a while but I'll check it out I didn't he's independent like he's always doing his own shit Sí Good for him but uh but uh but yeah so hablando de Drake y todo eso que son tus influencias mis influencias yo soy cantante por el por el Chalino Chalino do you want to adjust your mic a little bit así así más para acá desde morrito ok desde morrito me ponían los videos de sabato si las bioquazeteras madre de sabato los tucanes de tijuana Sergio vega Valentino y salde sí pero casi es ok porque tienes una canción con me siento como Chalino ¿verdad? ¿cara en este último álbum? se llama Hay Corazón Simón ya tiene video y todo esa madre a ver si podemos pull eso Hay Corazón no porque después no la tuma Carlos no si pero ahí está güey que fue una de mis inspiraciones y me hicieron una chaqueta mis compas de 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 me me hice una la portada del álbum de alma enamorada ¿qué es esa chica? ¿cómo se llaman trajes de mezquita? creo que es lo que se llaman ¿no? ¿o era como un letterman? no sé era una chaqueta nomás una chaqueta mezclida oh mezclía ok no 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 se agarra una chaqueta Levi así acá y se le a el bato y ya le hizo yo pensé que se iba así chiquito que nomás yo estaba toda la espalda era como un mural ¿verdad? sí molándole esa madre para mí fue algo bien especial porque yo soy fanaticazo y cuando como cosas con esas do you end up like do you like hoard them y like you're like I gotta keep this no si esa madre pues a rato va a valer millones que no se te pierda no no la puedo regalar porque la neta si esa madre fue pues fue como un regalo para mí esa madre y porque la grabé en ese video también sí ¿tienes muchas cosas que te dieron o que no no artist o labels o así pero como la gente que me tengo gorras tengo gorras aquí como esta me la mandó mi compa de pura ambición que le mando un saludo es de 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 los ángeles me ha estado mandando gorritas allá pero esta me la mandó y pues como regalito especial y mi hermano me han dado camisolas acá a mi familia y todo por supuesto ya lo que vas sacando las gorras también que vas sacando también ahorita estamos esperando un guato les voy a traer también la jc así acá i saw carlos with one ah si esa es wey yeah i saw carlos with one speaking of carlos he sold me a hat what does that mean by the way it's like it's like it's like por ejemplo si a ti te gusta una chaqueta que traigo yo y yo me la quito y te la voy a la verdad me da la verdad que se me costó mil bolas a la verdad si me entiendes y no me importa como tu estatus social yo me voy a portar gente con ustedes y me voy a portar servicial con ustedes o sea menos o sea tiene muchas definiciones pero para mi es eso que no te andas humble si morándole que no te andas fijando en muchas cosas que materiales también y todo ese pego mi compa es fina persona se portó bien a toda madre cuando fui para Phoenix y como ustedes son fina persona ustedes son fina persona muchas gracias se portaron bien Machine me dieron una Sheve aquí y estamos pasándola toda madre esa madre tiene muchas definiciones pero para mi es eso pues es algo simple pero no tiene nada que ver así como con ser rico ni nada no yo nomás quería es que si lo miré que lo portas así no se llama el álbum no si entonces de pura curiosidad quería saber que quería decir más o menos no y es para que me pregunten también porque mucha gente me pregunta pues si eso es para que sepa toda la gente cualquiera puede ser fino a abolengo siempre y cuando tenga esas cualidades si me entiendes que soporte servicial que sea respetuoso humilde humilde también la humildad tiene mucho que ver algo abolengo acá ya sabes no si me gustó bien macizo ese nombre cuando salí con porque estaba escuchando creo que el Julito de del vato que hace reggaetón al Julito y al y al host y esos datos dicen una frase que me respetan en el barrio me respetan por mi finura y de ahí nomás se le hizo papa el fin de abolengo y lo hice a escribir y lo empecé a escribir esa madre y ya como que como que se me quedó estampado en el corazón esa madre y darle para adelante con esta madre está curioso cuando a veces uno escucha algo y de ahí como que le crece una idea una idea más grande no si es crazy pues cuando tienes ojido cuando ya no haces para algo así esa madre ya ya lo traes ahí pues yo yo si lo agarré nomás lo escuché y ya la mierda se me quedó como una idea si me entiendes yo tengo el concepto para un nuevo álbum si eso es divertido y fue ese corrido nomás ya lo fui adaptando así como para que fuera el álbum si me entiendes el álbum para que fuera mi álice y me quise cambiar de nombre también pero pues hay muchos pedos más de esa madre a lo mejor al rato cuando ya cuando se aclaran ciertos cuentos si a lo mejor al rato porque si me dijo la compañía que está el meta y toda esa madre y ya ya estoy muy deep en como Jesús Chaparro es muy difícil de rebrandar si es muy difícil de rebrandar tienes que tener un cierto nivel así como para para que te capeen las compañías y las las redes sociales así para meterte con un hombre nuevo porque yo estaba porque así sales en google y toda esa madre ya antes de que vinieras estaba haciendo mis google yo y hice search esa palabra pues a ver qué pues a ver qué pues a ver qué rollo y decía como algo como de lineage y como de los tiempos pues más atrás de la familia y no sé qué tanto y dije ok pues si no makes sense de eso de esa madre las definiciones del internet no lo define muy o sea no tiene una definición callejera por eso no le recomiendo a la raza que se haga por esa definición de google porque no es eso es como les digo hay muchas cosas que definen a una persona si es fina pero pues yo aquí les dije lo que me define a mí de esa madre y también estaba leyendo unas cositas ahí de ti y decía que también pues de lo que estábamos hablando pues que te gusta también el rap y no sé qué tanto pues de la música así pues sí no sí pues desde morro también me pues crecí con esta música primero primero crecí con esta música con la música norteña con la banda del recuerdo cuando está el Julio Preciado también Pincio Rolona de esa madre si me entiendes y luego ya cuando en mi adolescencia ya me fui adaptando me fueron introduciendo así como mis amistades para el Tupac y ese vato se convirtió en mi ídolo a la verga también el Tupac sí y tenés una camiseta de Biggie oh sí soy esta madre fíjate que la agarré para los videos aunque no no soy muy fanático del Biggie pero también sé de su historia y me entiendes las películas que sacaron también del estudio el macizo también y luego también luego con el Trey el 50 Cent todos esos vatos ves películas para inspiración para inspiración sí como la por ejemplo la de 50 Cent otra vez la de 50 Cent con Jack Tyne esa madre me inspira macizo por otra te puedo decir vi la serie de Nicky Jam también esa madre está maciza la historia de Zabato güey ¿quién es eso? Nicky Jam Nicky Jam ¿te conoces Nicky Jam? reggaetonero si es el reggaetonero esa tú bien famosa no pero la la historia de Zato güey porque ese vato fue famoso con el Dirty Yank y luego ya dejó de serlo por unos por unos 10 años güey anduvo de los peores ese vato en las drogas y todo y volvió a resurgir y se me entiendes y ahorita la verga se puede saltar millonario y tiene chingue cosas a la verga no 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 o no yo creo que él fue a la cárcel ¿no? no pero Zato anduvo bien tirado en las drogas más que eso con las percos y percos y todas esas madres pero o sea volvió a surgir güey Zato que se convirtió a la verga y luego tengo un chingo de hits güey y ahí es con el J Balin y todos esos datos con el Dirty Yankee también y Marcio con esos sí me inspiran varios artistas sí me inspiran güey o sea tengo un chingo artistas que me inspiran con sus historias y esa madre dice eso es lo que me quedó sin gol sí me entiendo sí por cierto en una de tus canciones mencionas hitting home runs de Caltuve ¿sabes un Astros fan? sí pues la neta no soy no soy fanático de los Astros pero como estaba estaba haciendo rhyme con esa madre así y de repente se me como me gusta como batalla se me entiendo no soy muy fanático siempre veo las play-offs y toda esa madre me gustan más los Yankees no y no los Diamondbacks porque somos de Arizona pero sí güey de esa madre puse nubes en las nubes ahora pego unos conrones como los que pegan tú es la del tiempo la madre de la verga sí es que le invitamos a la raza para que la escuche pero pronto van a van a ver el video también para que sequen el tiempo esa es una de las que dijo que grabó ¿verdad? sí el video sí la grabamos ayer eso vamos a esperar tres videos ¿verdad? tres videos de la de me enviciaste es una canción romántica con banda es el tiempo es un corrido con banda y es un abuelengo que es un corrido así con con guitarras tonologe más más del sonido bélico de ahora estuve escuchando pues varios proyectos pues que tiene ¿es más romántico usted o cómo diría usted? pues de los dos la neta pero no no te podría decir que que soy de puros corridos porque sería imposible porque la neta soy bien enamorado también me uso mucho a las mujeres la neta y me inspiro macizo tengo pues tengo historias y me inspiro en las historias que tengo y pues me sale bien fácil la neta a veces la romántica me gusta componer mucha romántica pero me gusta componer corridos corridos así como de mi historia pues si me entiendes y esa madre me sale el corazón pues a la verdad ya se me hace como más difícil componer corridos así para otras personas la neta me han encargado y si los he hecho y se han ido satisfechos pero ya no es como antes o si me entiendes o no es como otros módulos a la verdad que tienen así saturada la agenda llena de corridos para otra gente yo creo que no lo pudiera hacer así aunque fuera por dinero porque no lo hago por eso lo hago de corazón a la verga la neta les digo que aunque me ofrecien así 10 mil bolas para hacer un corrido así así si batalla una madre porque no pues no lo has vivido pues no no cuando compongo corridos así me baso en mi historia también y lo de mi historia se lo pongo en el corrido y le queda así han sido los corridos compuestos y pues todos los corridos que has compuesto las canciones pues de las que sean todas han sido experiencias que has vivido pues de los ahorita como desde el corrido de mi momento que mucha gente ya lo conoce ese pues fue de mi historia ese mi momento fue de mi historia fui uno de abuelengu es mi historia también aunque no no tenga mucha historia pero son relatos de mi vida así pues y de mi persona que yo pongo en cada corrido la del tiempo de San Mar es mi historia también es mi favorito que es uno de los corridos que yo dije cuando lo compuse ya estoy ya estoy desarrollando más mi talento pues si me entiendes y cuando cuando compones una canción así pues tú tú ya sabes que o no sabes si pero cuando la saco y que no es o sea si te dices a ver porque no le gusta no le gusta estar rolando a la gente si me entiendes pero o sea pues así es la música le puede gustar a mucha gente mucha gente no y como lancé mis rolas en septiembre puede que que mis rolas las agarren ya como en un año así es la música porque a mí me ha tocado así también que a fe hablar de algunos chicos que tienen rolas y las sacaron hace como en un año y hasta ahorita no estoy grabando de nada bien sí me entiendes que a veces escribes una canción la sacas y pues tiempo después pega años después me acuerdo cuando escuché a vos llamando una vez lo escuché cuando lo andaban pegando todavía y escuché el rechero que la puga en el mayo y nomás vi un video en esos tiempos cuando hacían videos de narcos en youtube y lo miré así nomás así acá y lo tomé a la ligera y al rato cuando vino un morro de Culiacán y me dijo como los 6 meses estos ratos están muy macizos y eran los mismos pues si me entiendes o sea puede pasar con uno también pues ya hay otros morros que a la primera o a la primera se van hasta la luna la verga si me entiendes yo ya tengo 14 años en este peo voy a cumplir 14 años en marzo eso iba a ser mi siguiente pregunta ¿cuánto tiempo ya tienes? si pues tengo desde el 2009 empecé y firmé mi primer contrato con una izquierda en el 2010 con mi compa Chanel que ahora es manager de Tito Torvino y le mando un saludo también y ahí fue cuando era con mi carnal Adrien Chaparro perdón luego lanzamos el el disco a lo mejor de los dos mundos y luego como al como a los dos años me fui a solista y así bueno he parado todos los años he sacado música todos los años he sacado disco y hasta ahorita bien damos la neta el 2018 es aquel el de mi momento que fue un corrido un un disco en vivo que grabé en Culiacán allá con la décima banda y ese para mí en lo personal y yo lo considero como un un clásico que sea que eso se va se va a poder decir como en los años que viene si me entiendes lo timeless simón ándale no sigo porque están bien para mí también macizo ese pinche y luego ya tomé como un como un receso no voluntario porque está hay otras prioridades en la compañía y ya fue cuando grabé el Defino Abulengo lo grabé el 2021 en marzo allá en High Records allá en el estudio de mi compa Lalo allá en las noches ajá y se pausó se pausó el proyecto porque pues hubo otro receso ahí también que me fue la compañía de de AD Records y pues regresé otra vez carnal y lo volvimos a retomar al proyecto en el 2022 y apenas hasta ahorita en el 2023 de septiembre en el 2023 salió el disco y estaba bien ya me estaba secando la neta no así pero esta madre ha sido toda una pinche jornada la neta pero tengo fe que vale la pena pues al final no si si tienes un sonido pues pues que pues no se pega y pues la letra pues también está ahí y pues cuando tienes esas cosas pues pues it's como underline gracias y estoy en realidad estoy esperando porque no hablamos de esto pero hablamos de algunas de las cosas que tienes que viene y estoy esperando a ese sonido sí quiero ver eso el álbum que les dije el de leyenda porque él está diciendo que todas las rolas de fina bolengo ya las había escribió hace como pues las escribió hace como cinco años entonces ya lo que tengo ahorita ya es totalmente diferente a lo que está en fina bolengo y ahorita en este álbum que tengo que se va a llamar leyenda no falta grabarlas ya me voy a meter en el estudio primero dios ya como en enero y viene bien macizo para mí personalmente ya vengo estoy como en otro nivel de mí mismo no me estoy comparando con otras personas sino de mí mismo pienso que va a superar el de fina bolengo también porque estaba escuchando los álbuns que tienes y en gran uno y tú estás pensando oh esto es cool esto es cool y estás subiendo la lista de los álbuns pero no estoy hablando de mierda pero estaba escuchando y dije me gusta pero el sonido está diferente es más tradicional es más tradicional es más tradicional y ahorita ese es de leyenda ya se ve se adapta a mi estilo pero más más a lo que ando más moderno sí está bien porque pues no pienso que te debes de quedar en un sonido tampoco porque pues tampoco no por no por no quedarte ahí pero pues no es lo que se está escuchando ahorita en pues el radio en apps y todo eso tienes que cambiar no no pudiera quedarme en el mismo estilo porque no no soy conformista o sea me gusta retarme a mí mismo también y me inspiran todos los morros también que andan ahorita o la neta esa madre no lo voy a negar o sea yo escucho mucho de los morros que andan ahorita y me inspiran también para sacar corridos y cuando me inspiran ellos los saco a mi estilo es más más para mí o sea es más 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 simple que no les estoy copiando sino que me inspiraron a hacer algo que que hasta yo pensé que no podía hacerlo no sí porque pues yo pienso que pues nada es muy original ¿me entiendes? si es original pero pues también tienes que sacar inspiración de otras cosas de otros artistas de lo que esté ahí es que cada quien le pone su sazón sí es como dicen ya todo está inventado nomás que uno lo sigue lo sigue evolucionando y lo saca a su estilo pues ya la gente lo adapta porque eso es lo más difícil caer en el estilo de la gente o sea yo te puedo decir esa madre ya tengo años y años y apenas he estado cayendo sin el gusto de la gente pues y esa madre es lo más difícil que puedes hacer ¿y cómo te adaptas a eso? pues es algo que pues escuchas lo que está diciendo la gente o es todo lo que tú quieres nomás fíjate que hubo un tiempo donde empecé a sacar así rolas de esta le gusta a la gente y eso es lo que anda sonando ahorita pero ya ya dejé de pensar así ya hace años que dejé de pensar así nomás dije a mí mismo ¿sabes qué? loco voy a escribir canciones que me salgan del corazón pero sin dejar de escuchar lo que ando ahorita y sin dejar con adaptarme a todo lo que está ahorita y así empecé a sacar rolas que le han ido gustando mucho a la gente también te quiero preguntar de una canción una canción a ver déjame déjame sacarla aquí porque pues estaba escuchando las canciones y pues hay una que me resaltó y dije a ver pues vamos a ver si hay historia se llama la novia de mi compa ya sabía de la novia de mi compa eh pues que te digo yo creo que sí güey yo creo que sí o sea y aunque no hice nada con ella no pero o sea mi imaginación me llevó a hacer esa rola pues si me entiendes si pues la neta esa es la historia no te puedo decir que hice algo con la novia de mi compa pero puede ser un compa que tenía ahí pues traía una morra yo pues en mi mente me hice ideas ahí pero nomás pues me sirvió para escribir la rola porque nunca me gustaba hacer de esos tampoco ¿cómo se dicen chapulines? no no es mi respeto pero eso más pues hace tiempo lo pasó no no y ni siquiera soy compa de ese vato ya pero también pues a respeto saca nomás pensé que estaba chistoso y pues también pues te preguntan mucho la gente de esa rola no no fíjate que no güey la neta ustedes son los primeros que me preguntan así pues de entrevistas aquí y todo pero o sea ha habido gente que sí le gusta más y en esa rolita a mí una persona me gusta un putero la tonada la tonada la tonada que le saqué y está suave porque pues escuché esa canción y pues ese álbum y luego pues me brinqué al álbum que sigue de ese y luego pues creo que es el más reciente de y pues me gusta cómo ha cambiado el sonido y también cómo pues la palabra pues yo hablamos un poquito de eso afuera pero pues yo también escribo y dije oh pues se está afinando la cosa pues no esa madre la neta yo yo cuando empecé a escribir empecé a escribir como a los 18 años tengo 33 ahorita y neta we que I'm far away from esa madre we came a long way sí verdad que sí y no nomás fue de mí nomás we como te digo o sea estuvieron varias personas que me ayudaron ahí como mi compa Tamarindo que me enseñó cómo escribir los hits a la de los 6 entonces me entiendes o sea me dijo así como la estructura más bien la estructura me dijo para para componer casi una GPN en la radio así y eso ya ya lo fui desarrollando y me seguí topando así como con los morros también ahorita tengo camaradas también que que están en la música ahorita que también me han enseñado y todo ese rollo y así lo vas desarrollando esa madre y si tuvieras pues un consejo para pues los players que están mirando el podcast o que están escuchando que dirías tú como algo algo un poquito rápido de cómo haces un hit cómo haces un hit pues o sea que le des corazón primero y que que te fijes muy bien en lo que anda pegando en los hits que han venido o sea que han que han hecho la gente así que te hagas con eso y que que le pongas palabras que se pueda que se pueda aprender la gente a volar que no que opten por no escribir historias no porque sea ya que las historias son bien largas a la verdad la gente le gusta aprenderse rolas bien cortitas que las hagan cortitas menos de tres minutos y que enganchen que tengan algo que enganche la tonada también tiene mucho que ver o sea porque tienes pues en una letra bien pérdida pero si no tiene una tonada que enganche para la neta la música es un mister si me entiendes entonces además es bien importante también la tonada que esté bien que esté bien pegajosa y pues enseñársela a tus compas y subirle a las redes sociales que es donde te puede decir la gente si va a hacer un hit o no o sea y no te puedo decir mucho porque o sea no es como que tengo un pincy hit en la radio pero o sea lo poco que te puedo decir pues si me entiendes o sea porque ya ya he tenido rolas y con otros artistas que han estado en la radio y todo y pues al que decir a mi consejo no le puedo decir mucho tampoco pero pues si ya les va eso no no está bien está bien y ¿haces tú los instrumentos tú solo o cómo está ese pedo yo toco la guitarra yo toco la guitarra más o menos así como para componer no como para grabarte una rola pero así le sé los tonos y todo y cuando suena una guitarra ya como que mi cerebro lo agarro así como de inspiración y ya empieza la tonada así ya la empiezo a buscar y tú tienes pues ya tienes el sonido tú pues antes de de la letra o tienes la sí güey siempre tengo la tonada siempre tengo la tonada y a veces tengo la idea y el y el título ya nomás saco la tonada a veces tengo toda la idea y luego la historia y luego saco la tonada pero siempre siempre me baso por la tonada primero porque es la que me liga para la que me lleva para sacar todas las la letra y pues nos contaste un poquito de pues lo que tienes ahorita pero pues cómo te cómo te encontraron pues labels o no sé quién te ayudó primero o cómo pues los AD Records o sea si vamos así como ya cuando agarré un un trato así más serio fue con AD Records y y ahí fue porque estaba firmado mi mi hermano y él fue el que les dijo que que me escucharan y todo y a mi compa Carlos me llamó un día y fue en el año 2018 y por noviembre ya se iba a cerrar ese año y eso me dijo las ideas que tenía conmigo ya le había mandado un chico de rolos y me dijo la de mi momento cuando le mandé la de mi momento me dijo que esta es la mera y bueno me dijo sabes que tengo una idea que se llame tu album en mi momento y para llevarte para Culiacán para que grabes en vivo con banda nunca había grabado con banda pero la neta esa madre fue algo bien más eso para mí fue un sueño cumplido la neta y esa madre que mejor que con con esa banda con la décima banda le mando un saludo a mis compas y pinche bandona es criminal esa pinche banda la neta y te acoplaste de volada o es algo que tuviste que cantar un poquito con ellos saber que con la banda no pues la neta yo llegué con ellos y nomás cosa de lo que es los vatos también saben trabajar son workaholics los vatos y ya le les había mandado mis rolas como una una semana antes y mi compa Robert se la mandó y le mandó solo a mi compa Robert también mi compa Robert Rarigosa y se la mandamos ya cuando llegamos ya se las habían más o menos y ya nomás de eso nos dieron dos días para grabar y el primer día que estuvimos con un ingeniero del ingeniero la verga no le funcionaba la computadora entonces fue un día perdido la verga y pues nomás íbamos a grabar como seis rolas y la otra sí la hicimos grabar al otro día pues como valió verga ese día güey tuvimos que grabar todo el disco de once canciones en un día pues ya sabrás güey la verga eso va a tener que entregar la voz así que todo el álbum está live entonces ahí está yo pensaba era solo una canción o dos es un álbum todo el álbum es ahí toda una tarde en Culiacán güey como de las 10 de la mañana y ahí ensayándolas y grabándolas pum eso porque hizo unos ejercicios en el hotel antes de irme ahí por eso no por eso la pude hacer pero ya como en la rola la de de buen modo ya cuando cuando la estamos grabando solo porque fue fue de las últimas y cuando le fallamos a la verga casi me arrastraba en el piso a la verga porque ya no podía con mi voz pues a la verga se me escucha se me escucha pues hay un álbum también que que está enjuida de mi voz pero si igual si fue esa madre de un día ensayarla y grabarla ensayarla y grabarla así y cuáles cuáles de estos ejercicios haces pues para la voz algo que no se para sigo un vato que es un vato español que es que es un ejercicio como de 5 minutos nomás es un chingo de madre esa madre se ve como incurado y sistoso cuando está haciendo todos los sonidos eso y esa madre te aclara la voz y te puedes cantar más alto también o sea te la limpia pues la voz todo ese ejercicio te prepara para que no te frees las cuerdas vocales y todo ese rollo ya y tienes que es algo que te tienes que enseñar pues hacer pues el ejercicio o si pues esa madre yo no los hacía antes no pero si cuando van pasando ya los años y te toca así como amenizar no sé unas fiestas de 5 5 horas hasta 6 horas 7 horas me han tocado a mí y ya como en las 5 horas ya casi no te da la voz y luego como que te duele también la pinche garganta a veces ya con esos ejercicios si te compra tiempo para todo ese pedo y ya te suena más y la voz pues también también cuando grabas o sea compro mieles y todo ese rollo y hay como una inyección de iodecta algo así o sea más o más en México que esa madre te la inyectas y no hombre te duerme las cuerdas vocales no te la inyectas aquí en el brazo y te ayuda con la voz no te la inyectas tú solo sino que te la inyectan en el médico en las similares de México pero si te ayuda no si te ayuda de eso la sientas así como que te está volviendo las cuerdas vocales y ya cuando grabas te sientes bien poderoso todos mis colegas cantantes ya han de saber de los que graban en México ya han de saber de esa inyección de ese tip y cuál cuál era la primera canción pues que se hizo como vamos a decir viral pues acá de las tuyas pues de las mías pues la de mi momento no fue el amigo de las guerras el amigo de las guerras fue el amigo de las guerras que de eso esa fue mi primera rola que grabamos con banda la lancé el 2017 y esa madre pues la lancé a todos los los canales así como el como te digo los blogueros esos vatos que subían corridos y toda esa madre o la cegu y la neta pues empezó ahí 90 mil vistas 100 mil vistas 200 mil vistas en Spotify también alcancé las 300 mil vistas en las 300 mil streams en poquito tiempo y después de eso fue la de mi momento la de mi momento le gustó mucho a la gente la neta me sorprendí por ese corrido porque lo compuse acá y bien normalmente pues así nomás los sentaban y decían hola compuse esa madre sin mucho stress ni nada sin darle mucho coco pues y fue una de mis rolas que hasta ahorita me pide mucho la gente también la de Crevan Me también que me até con mi carnal Crevan Me de esa madre y luego hasta ahorita del nuevo álbum todavía no te puedo decir cuál cuál todavía porque le falta tiempo me perdía a lo mejor como unos seis meses más te puedo decir no tienes una canción que has compuesto que tú digas que te gustó mucho a ti y que tú quisieras que explotara pero pues a lo mejor no ha explotado todavía pero pues que esté pues algo que te guste a ti es una rola traigo en el álbum este que viene se llama Me Ambiciaste que es la buena escuchar en todos lados y grabé el video el video oficial anoche y esa rola me gustaría que se fuera hasta arriba que la apreciara más eso la gente porque es una de mis rolas favoritas y también es cuando me di cuenta que ya estaba componiendo rolas románticas pues en otro nivel también de como yo era antes pues si me entiendo sí pero es una rolita bien chila que le ha gustado mucho a mi familia y esa que quien la inspiró pues esa canción fíjate que eso bueno me vas a grabar la guitarra y como andaba escuchando mucho a Cristiano Allen en ese tiempo y nomás me inspiré en esa madre y ya empecé con la guitarra y me enviciaste con tus besos me hiciste adicto a tu cuerpo me pasó a gustar la tonada y el macizo y ya empecé a escribir macizo salió ahí sí para toda la gente que no la ha escuchado ahí se las encargo me enviciaste Jesús Chaparro y la pueden secar en todas las plataformas ok ¿ya las olvidaste? sí sí está en el álbum nuevo ok está en el álbum y el álbum que sigue ¿cuándo piensas que va a salir ese? pues creo que voy a empezar a grabarlo como en enero en enero no sé cuándo va a salir pero como en enero voy a empezar a grabarlo pero ya están todas las rolas ya está todo se va a llamar leyenda para que lo espere toda la gente leyenda ¿cómo estuvo esa de Juanita de los plebes? pues en mi compa Nix en mi compa Nix eso lo lo conocí esa misma no sé que grabé con él ¿cómo sé? sí sí fue me me dijo mi compa Carlos que que le caiera para para los ángeles y fui para allá y porque está grabando estatus y llegué a tiempo ya está grabando el Nix ahí y ahí mero ahí mero ya me la había mandado ok ya me la había mandado y me gustó la rolita porque se escucha como los correos de antes acá y la letra me gustó también y ya la grabamos en caliente que es tarolas acordeón y todo lo hecho es como tacataca es como estilo tacataca estilo chirrino así como dice a mí me gusta ese estilo mucho muy simple con ese tipo de estilo te permitas las liricas de realmente de estar porque no de la lirica de la actual de la lirica la música es muy simple sí, sí tampoco me gusta meterle mucho mucho adorno ya a la música para que se enfoquen pues en la canción y no tanto así como en todo el todo el desmadre acá y es algo que puedes tú pensar cuando estés escribiendo la canción o el que te venga el tono de eso es algo que tú piensas que ok esto va a sonar bien porque pues no le va a meter mucho o es algo que todavía tienes que a ver cómo sale pues eso como vaya quedando la canción y muchas veces los músicos te dicen le meto tanto así o quieres que se lo deje así más o menos normalito y ahí tú le dices yo le digo que se lo deje más normalito o como me va gustando también si veo que le quede más así va pues déjeselo así como tú quieres ¿me entiendes? yo a veces traigo ya la idea como yo la quiero y esto de la música pues es algo que que pues pudo ver tu familia desde que estabas chiquito o cómo empezó eso sí pues la neta a mí me grababan videos así wey me alistaba mi mamá así vaquero y todo y me grababa así de eso se perdieron todos esos pinche videos este como me pesa la neta porque tanto que nos movimos de casa se perdieron todos esos videos pero ese morrito ya lo vi le hiciera a mi papá y mi mamá que me mandaron para para don Francisco con el chacal pero o sea nunca lo agarraron así de en serio pues yo pues nunca lo tomé en serio tampoco nunca grabé ni nada hasta ya cuando estaba bien grande pero siempre siempre me gustó cantar nomás que era bien vergonzoso y la neta y ya que grabaste pues tú pues a lo mejor por la primera vez se sorprendió la familia o y los amigos o no si la neta pues o los camaradas cuando empezamos a cantar bueno no sabían que teníamos ese talento si me entiendes y ya cuando empezamos de mi carnal empezaron a llamar los chaparros ajá porque pues éramos de los chaparros ¿no? estábamos en las en las fiestas siempre cantando y nos pillan rolas que nos pillan no la sabíamos pum empezamos a cantar y ahí güey a la verga si me entiendes ya ya de repente empezaron otros morros y luego nos acompañaban con la guitarra no pues esos eran unos fiestones güey la neta hay toda mi gente la tuve cuando vea este podcast vas a ver que onda en aquellos tiempos se van a acordar sí no pero así empezó güey ya desde ahí nos desistimos desde ahí nos desistimos lo hacíamos así nomás pues de pura cura porque nos gustaba por la pisteada y porque nos pagaban también por eso o sea eh qué onda para que sean por una rola 120 por una rola por una hora y pisteando con nuestros camaradas y pagándonos todavía pues en ese tiempo ni teníamos morros ni nada para pura fiesta para ir a comer para pura ropa y todo ese rollo ya cuando sacamos el álbum ya como se dio cuenta a mucha gente que si teníamos algo pues algo chilo ya nos nos empezaron a introducir al negocio ya cuando ya cuando me di cuenta que si se podía vivir de esta manera así ya güey fue cuando ya no desistí me metí de lleno ya y pues hasta ahorita hasta ahorita hasta que Dios me Dios me dé licencia y es algo que pues cuando empezaron pues se sentaron todos juntos y dijeron no pues esto está pegando vamos a hacer no sé unos business cards o algo así no güey fíjate que empezamos nomás empezamos con mi compa Chanel a hacer música sacamos lo mejor de los dos mundos güey y así cuando sacamos ese disco lo sacamos en julio del 2011 ¿no? lo mejor de los dos mundos en ese entonces estuvo como 6,000 downloads en la primera semana eso man era un poco wow eso es un montón en ese entonces cuando no había nada de streaming a la verga güey entonces todos andaban así güey como y ya nos hablaba mucha gente güey de otra parte de hecho el mundo mendiente que tenía Larry Hernández en ese tiempo güey Roberto nos habló que quiere hablar con nosotros porque que ocupamos un dueto y todo eso güey por allá estábamos firmados con Chanel güey y y desde ahí empezamos güey luego mi canal cayó en una bronca la verga y ahí pues se aguardaron todos los planes y ahí fue cuando ya nos hicimos solistas yo y él fue como en el 2002 y ya fue cuando pues tomé mi camino y empecé a grabar solo yo y desde ahí güey la neta ahí averiguársela a ver cómo se mueve la cosa siempre siempre he buscado la manera güey la neta o sea orgulloso de mí mismo porque siempre encontró la manera pues de grabar música aunque no tenga un chingo de feria aunque no tuviera siempre encontraba alguien que me ayudaba pues si me entiendes siempre Dios ha puesto muchas personas en el camino para que me ayuden no tuviste un año pues cuando dijiste tú pues miraste todo y dijiste no pues esto a lo mejor no va a funcionar y tengo que empezar a pensar en otra cosa varias veces o sea recientemente también de muchas veces que ya se te junta todo acá y que no ves un progreso así bien macizo gigantesco acá y te empiezas a cuestionar güey pero es como es como un día güey esa madre ya para el otro día llegar a snapear güey si me entiendes sabes que loco si Dios te dio esta visión siguele aquí y porque pasan muchas cosas güey que me dicen que si estoy en el camino correcto por eso no ya no puedo o sea ya no puedo ser quiet porque ya está mucha gente detrás de mí pues que depende de eso también no nomás yo hay un comedio Theo Vaughn no sé si estás familiar con él pero él dice sí lo he escuchado él dice que a veces tienes que aparecer por ti como tienes que aparecer por ti tienes que hablar de ti de ti y no wanting to quit y shit porque no si has venido un largo camino y para ti decir como f*** voy a quitar ahora sí así que tienes que mostrarlo para ti estoy feliz de que estás hablando porque he pasado porque he pasado por muchas cosas para que no mejor no y dejarle por el camino libre a otras personas que yo sé cuando yo lo pueda hacer si me entiendes y que yo soy una inspiración para otros también y que le puedo servir de ejemplo a otra gente pues no esta madre ya es mucho más grande que yo mismo nomás como te digo esa madre nomás es como de días que me agarro así lo de acá es una cara y luego te pongo una piscina o la bien maciza o que esta esta es la chila la ver si me entiendes y pues el apoyo de mi familia también que siempre está ahí el apoyo de mi gente que siempre me ha seguido también en las redes sociales que nunca o sea tengo gente que lleva años y años ahí siguiendo entonces ellos o sea yo sé que les va a dar gusto el día que yo llegue a pegar bien macizo ¿me entiendes? absolutamente y en ese en ese tema pues puedes acordar un tiempo donde hiciste un show que no llegó nadie y luego un show que dijiste tú que pues este pinche show era el que no sé te quedaste así como wow nos aventamos uno en San Antonio el año antepasado fue el año donde trabajamos mucho que nos presentamos en muchas partes pero fuimos para San Antonio y nomás estaba estaban como tres meseros y como dos parientes del vato que nos contrató a la verga te lo juro y todavía nos aventamos como unos 35 minutos los pueden contar en la mano si monétric no no si pues nomás estaba una señora un señor que era en pareja y estaba el vato que nos mandó a contratar que era que se estaba moviendo así y me llevó unas bebidas y luego estaban como los tres meseros ahí nomás de un pinche de San Gabriel macizo y nomás estaba en eso fue en San Antonio Texas y no lo podía creer que mamón esta madre me solté riendo pero me solté riendo o sea es que loco esta madre va a ser una historia bien chila loco la neta y lo va a contar para sacar las curas y aquí lo estoy contando aquí lo está contando y yo donde me sorprendí macizo estuve estuve como unos tres donde sí sentí macizo que no en Fresno y donde fue en otra parte pues en Fresno me presenté en una parte que yo no me esperaba que me estaban esperando un chingo de gente y a la vez cuando llegué estaba cantando mi carnal primero y él me subía después pero se estaban tomando un chingo de fotos conmigo y me pedían mis rolas si me entiendes me pedían mis rolas ya fue cuando me sorprendí en chilo y desde ese entonces quiero volver para Fresno otra vez no pienso que le estoy preguntando esto para ser gacho y nada de eso pero pues es algo que yo he visto porque hace años nosotros dos fuimos a un show que tenía me imagino que los conoces uno que se llama 2 Chainz y uno que se llama pues ahí está el Gucci Mane y pues era antes de que explotaran los dos pero vinieron aquí el Celebrity Theater y pues hicieron un show y todo y el pinche 2 Chainz andaban con unos zapatitos que se miraban bien garrita y luego y pues estás pues ver eso pues ver que los artistas pues estén en un punto y luego ya unos meses después o a lo mejor un año después pues explote todo y se les cambia la vida ¿qué más ha sido esa mano? o sea no me no me han contado una historia de esos vatos no nosotros nosotros lo vimos ya fue en el Celebrity Theater fue en el 2010 2011 que el 2 Chainz estaba abriendo el show para el Gucci y ahí lo vimos y ni tenía singles ni nada pero nosotros en ese tiempo ni se llamaba 2 Chainz se llamaba Titty Boy oh si fue cuando se salió de The Player Circle yeah se llamaba Titty Boy y en ese tiempo todavía estaba usando ese nombre que ironic we were talking about rebranding y he rebranded y luego esa toda una entrevista dice güey que he had the whole body of work pero no tiene el hip pues si me entiendes y es como yo tengo o sea yo tengo yo pienso que tengo toda la estructura para para pegar pero me falta ese piche el éxito ese si todos me dicen ahorita ya estoy en un punto cuando todos me dicen eso todos mis compas que me han conocido desde hace rato también y que ya que apenas me conocen me falta me falta una rola nomás para poder pegar a la verga porque o sea pretty much I have what it takes pues si me entiendes yeah you have the recipe you know you know what's going on y no no tienes una rola que tú piensas ahorita que no no has cantado ni nada que tú nomás la tengas tú solo que tú piensas que va a estar así pues la del álbum este que va a lanzar la leyenda esa madre pues se las puedo enseñar aquí la tengo con la guitarra y esa rola es algo que y fíjate que la escribí esa rola y no le agarré amor como hasta los meses ya que la empecé a grabar así con la guitarra y todo pero es una rola que ahorita le puedo decir a la gente que la esperen se llama leyenda y esa se han identificado en macizo con esa rola y es una de mis rolas favoritas yo creo que mi rola favorita y se llama leyenda la canción se llama leyenda sí pues habla que quiero ser recordado cuando me vaya quiero ser recordado como uno de los mejores a la verga de los que existió pero que hasta ahorita soy leyenda y es lo que es lo que me considero me considero una leyenda ahorita aunque mucha gente lo sepa para allá voy pues para demostrar a la gente por qué me considero alguien así yo pienso que de eso se trata pues de dejar algo pues ya que se vaya uno pues un día que todavía siga viviendo la música como los grandes como el Michael Jackson y el Tony Pena Valentín Elizalde Valentín Elizalde Chalino Chalino también ese vato ya ya estaba muerto cuando yo yo lo empecé a ver lo mataron en 92 yo teníamos 4 años en 94 cuando lo empecé a escuchar ya estaba muerto ese vato y para dejar un impacto así en alguien yo te puedo decir que yo soy cantante y solo que soy por eso ya que se haya ido y todavía que eso me sigue escribiendo y lo sigo escuchando a veces no te saca cura cuando estás viendo un TikTok o un video en YouTube y están tocando como canciones de Chalino pero la gente no sabe el catálogo así es pues sale con las canciones esas de las 10 de enero y mucha gente como no a las 10 de enero no por eso es una de las rolas más pisadas o como hace poquito estaba el trend que estaban usando que tiene un contrato de tengo un contrato firmado no pero es de Chalino o que no no si no 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 el el corrido del nombre del corrido Armando Aguirre Armando Aguirre ni siquiera lo ha escuchado el corrido entero o apenas se dio cuenta con el sonido de ese zig zag pero no también el chapo de Sinaloa es una de las personas de los cantantes que me ha inspirado mucho a mí y casi nunca lo nombran ese vato pero ese vato go way back antes de que la sala la acostada en la cama todo va a ser romántico pero tiene unos pichos corridos bien macizos ese vato estoy hablando del 98 99 90 es cuando ese estilo de música porque a veces también me da cura que a veces yo soy un gran fan de la Buscate de Linares y ocasionalmente veo a gente usar ese sonido y estoy diciendo que los m**** no han escuchado esos proyectos no han escuchado Pistoleros Famosos no saben no saben qué impacto ese corrido que también es una película no entienden todo y a lo de ahora que muchos corridos ya antes tenían películas y es lo que no hay ahora no estoy diciendo que está mal no pero o sea de qué pueden hacer de qué pueden hacer una película ahora de los correos que hay ahorita pues es que no lo hacen pero es que en ese tiempo estaba cabrón estaba de algo diferente porque era mucho Antonio Aguilar de este Vicente que sacaban disco y aparte del disco como sacaban la película como que what's that movie el 28 de enero ah Lamberto Quintero exactly that's a movie y ese corrido es un clásico en macizo pues y lo de ahora pues nomás sacamos rola nosotros y boom la que sigue la verga no le ponemos mucho aprecio a las rolas que sacamos como aquellos vatos antepistoleros famosos y esa era Lamberto Quintero o sea sacaban una rola y esa rola le sacaban jugo hasta lo que no a la verga si no entiendo pero voy a que los tiempos cambian we también it goes back to what you were saying about like you know people want songs that are under 3 minutes 3 verses is almost too much they want like you know 2 verses si no peguen en los primeros 5 segundos como que ya te perdieron la tensión es que la tensión que uno tiene en este momento ya es muy corta y en ese tiempo lo que consumimos no era tan accesible no no la verdad que no nomás lo escuchabas en la radio tenías que ir a comprar el cassette y una gente tuvo que vivir en el disco una gente literalmente tuvo que comprar el disco y antes costaban bien caro 50 bolas nos costaban esa madre even the CDs cuando los CDs están you know even when they were like 25 bucks esa shit was expensive si si malabero i used to steal them from cameo si pero que mas si no estabas esa madre cuando lo ibas a comprar y luego que tenías los papelitos con las fotos las fotos era todo era toda una experiencia que tenías que haber hasta que si y luego ya ya lo posteabas en tu cuarto si lo ponías acá el poster y todo damn that's fucking dope i appreciate that because a lot of people don't fucking understand that shit no bueno yo lo tuve esa madre yo de eso saque un disco con las fotos y también pues les de bienvenido al presente cuando trae la novia mi compa lo grabé aquí en Phoenix esa madre ok lo grabé y ese fue el último disco que saque fue en el 2017 saque mil copias en esa madre en ese disco ya fue ya fue cuando ya después de eso como en otro año ya no hicieron los discos para nada y ya ni los carros tenían con esa madre con el disco compacto con el CD player no hace poquito me saque de onda que compre un carro nuevo y estaba buscando el pinche CD player y no tenía I was like what the fuck is this shit si wey ya no lo tienen esa madre ya no lo tienen para nada que raro los tiempos como han cambiado si neta te da como nostalgia con esa madre y si en el tema que estamos ahorita había una canción que sacó no hace mucho este del Nata el Nata del Cano no me acuerdo cual canción no me acuerdo como se llamaba pero era de Arel Camacho Los Plebes oh si era todo encartado y me dice mi hermano porque pues ahorita anda el todo en el peso pluma en el Junior H y toda esa madre y me dice hey no oíste la canción del Nata y le dije el pinche Nata no hombre wey todos los borrillos ahorita a la verga pensando que la compuse y toda la verga no y eso que el Arel Camacho wey tuvo un chingo de influencia pues esos son los offspring del Arel Camacho y pues eso me gustó mucho porque pues antes de que falleciera pues Descanse en Paz fuimos a verlo a un club La Cabaña se llama La Cabaña si me acuerdo fuimos a verlo ahí con él los plebes y todo pues estaba chingón y todo y luego creo que como uno o dos meses después falleció fue un acto me grabó perdón me grabó una rola ese vato se llama Reina del Pueblo se la aventó con Beto Vega oh really si toda la raza que no la he escuchado ahí la pueden escuchar ¿lo conociste? Reina del Pueblo yo no la escuché pero si si conozco a Beto Vega pues sí y él fue el que me la pidió la rola y yo la grabé también y luego se la pasé a él y él la grabó con él pero como que se me hizo que no que no fue la mejor grabación de Ariel Camacho como que no era como que no era él se escucha diferente en su voz no sé por qué pero sí o sea tuve el honor de que me grabara una rolita y ese vato la neta no te sabe porque pues pienso que pues él era si estuviera vivo todavía estuviera pegando así porque es como tiene como el sonido de antes pero pues también estaba usando pues como influencias de de lorita sí y luego no sabemos que hubiera sacado ahorita el también de haberte con otra gente y toda esa madre pero le acortaron el camino y en zarra la neta no por eso tuvo una influencia bien cabrona en la nueva era que está ahorita pues todos los morros de guitarra el requinto el requinto y toda esa antes de eso si se escuchaba el requinto pero no como así no no pues ya era nomás lo que quedaba pues así me siento bien si lo para hacer mi primer podcast estoy bien a gusto muchas gracias para ver cuando hacemos otra también ya cuando salga salga algo más así que creamos de promo si quiere cuando saque su disco antes o después como usted quiera se viene para atrás y lo grabamos para poder practicar más de él eso le puedo dar hasta la primicia a ustedes oh fuck yeah eso sería dope por supuesto sigo porque ustedes me dieron la oportunidad para hacer uno a lo mejor de aquí salen más por esto pero como me vieron en las cámaras y todo eso como no me habían visto entonces pues a lo mejor estaban dudosos no sé no 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 de veras que pues al menos a mí me gustó su música pues la escuché y pues vimos que estaba en AD y todo y con el NYX y luego pues ahora vamos a ver qué hablar con este dato y no pues yo pensé que nos iba a decir que no 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 me gusta hacer de ese tipo de de cantantes y no vamos a necesitar que la verdad para empezar yo no soy así pues como persona si me entiendo no a quien damos buena neta porque pues también pienso que pues nosotros todavía vamos empezando nosotros y pues usted ya tiene su tiempo haciendo su cosa pues ya sabe y pero pues nosotros yo no la llevamos igual con todos pues no 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 porque pues hemos grabado con gente que es gente y pues también con amigos y todo eso y pues juntos y pues nunca siempre es lo mismo pues siempre como somos no sí que a toda madre eh porque pues la amistad que va que va a surgir después de esta madre está chido también eh porque yo vengo mucho para acá para Phoenix o la neta porque no se ha movido Phoenix pues ahorita como me acabo de mover para Tucson porque vivía en Nogales pero ahorita o sea quiero brincar para acá porque ya ya como que me está empujando todo lo que estoy haciendo ahorita me está empujando para que me mueva para acá y es algo ojalá y usted me pueda contestar esa pregunta porque yo la he preguntado varios y nadie me puede contestar la pinche pregunta muy bien pero algo tiene Phoenix en la música a este momento a mí que ha existido por mucho tiempo pero hasta ahorita se está viendo mucho más como en los como en los 2010 por ahí cuando estaba el Tigirio Palma y todo que son los cuates de Sinaloa y todo eso andaban ellos haciendo un desmadre en el Capri en el Mr. Lucky en el Tropicana y todo eso pero ahorita está saliendo un chingo de talento aquí hay mucho talento que antes yo pienso que estaban Los Ángeles pero Los Ángeles pero Los Ángeles pero Los Ángeles el sonido está aquí como que ya la planta de la música se está viniendo para Phoenix por eso lo que les digo es como que ya estoy viendo todo el pedo aquí en Phoenix ya me tengo que ir para acá porque ya hay muchas cosas que podemos hacer aquí en vez de irnos hasta Los Ángeles hasta allá ya dígale a Carlos que aquí está y a Carlos me quiere me quiere dar para Los Ángeles pero ya Los Ángeles como que no me siento así como antes de la neta cada vez que voy no estoy tan emocionado de irnos eso suena yo no sé no sé por qué pero cuando iba antes así como te puedo decir los años así como en 2010 2011 andar en Los Ángeles era como si me entiendes y andar aquí en Phoenix pues era como mi segunda casa siempre porque está cerquita donde vivo pero ya como que ya no se siente igual y ahora como que todo está viniendo para Phoenix muchos artistas vienen aquí en Phoenix ya el compad Edgardo también 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 Xavi Javi uno que sí sí es aquí ese morro también también dice que su familia es en Nogales pero ese morro también va a ser algo macizo ya está pegando aquí entonces lo van a ver los morros y más van a resurgir aquí también compa Marley no sé si has oído de él Marley compa Marley él está pegando con los morrios mucho no no lo he escuchado pero lo voy a empezar a escuchar no lo he escuchado pero pero es para los niños es para los niños es para los niños los niños me gusta esa pero sí creo que Phoenix es como el hot ground para la música en lo regional y esto es como tú no estás emocionado para ir a L.A. porque it's a fucking shit show es un cagadero que ya no quieres ir y venirte sí sí la neta sí estoy yo íbamos a ir a comer porque antes de ir a ver a mi abuelita íbamos a ir a you know we're gonna go get some breakfast whatever whatever le digo mamá mire ese güey y le dice ah pero es legal aquí no pasa nada ¿verdad? le dije mamá eso no es muta eso es eso es that's mad en el en el pinche en la pinche calle con las ventanas down trae su pinche pipota con la de esta torch y echándose allí su toque de de meth y I was like that's crazy al aire libre así no haces nada y I was just like that's normal here now y todo bien o sea cada esa maría no me gusta a mí porque son otros pero cuando se veía eso antes son otro nivel de drogas ya la verdad eso no es cool no 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 es cool y acá no pero esa maría no la verdad que a mí no me pasa andar con gente pero así no nomás al aire libre en frente de todos con las ventanas bajadas en el carro eso no se veía antes y cómo cómo se mira ahorita Tucson en ese aspecto pues en ese aspecto pues también hay un chingo de gente así también drogando de Censurgo Cays acá y todo en el parking lot hay un chingo de gente en los parques invaden lugares así pero pues esa maría también es como normal verlos ahí aunque no me guste a mí aunque no le guste mucha gente pero esa maría y quién sabe cuándo le irán a poner un alto todo ese rollo como van las cosas pero es más es más tranquilón ahí Tucson es más tranquilón pues ahí sí no hay nada de la música no hay nada así como del gremio de equipo si me entiendes yo por eso por eso ya me estoy convenciendo más de venirme a vivir para acá y quién sabe a lo mejor unos meses estoy aquí si me entiendo si no tuvieras suave si neta que sí tenerlo aquí pues salir ahí también es cierto si no hay nada para hablar o no hay nada para hablar pero no porque ya casi van a ser las nueve pero ¿cuánto nos vendamos? vamos a ver una hora diez una hora diez se me hizo cortito bueno sí pero yo digo definitivamente tenemos más de que platicar y se va a hacer la segunda parte así que definitivamente vamos a volver por supuesto agradezco que te vayas por supuesto f*** me disfruté gracias gracias a usted Laneto estoy bien yo no lo voy a decir ni para acá y es ha sido un honor Laneto agradezco agradezco gracias definitivamente gracias por venir estamos esperando la leyenda si mola ahí viene te voy a la permisa ya lo dije por favor vamos a hold te to it si mola gracias cool muchas gracias y pues hasta la otra hasta la otra gracias muchas gracias algo que quiera a la gente que nos vio ahí estamos fino a Bolengo Jesús Chaparro aquí estamos a la orden fierro